En este caso no estoy en mi nombre, que le ha sido absolutamente imposible y eso ha sido en el último momento por un problema médico severo y prácticamente, o sea, ha sido ya en los últimos días, le han impedido de todo punto el viajar por una cuestión del oído que posiblemente ahora le están operando. En definitiva, en este momento le es imposible y ni tan siquiera podía interactuar telemáticamente porque ni nos hubiera oído. Entonces, yo he estado en contacto esta semana porque él ha estado hasta el último momento intentando ver si mejoraba o si le permitían o si podía venir y finalmente ayer me ha mandado unas palabras que la verdad es la primera vez que le he escuchado unas palabras, se las he visto escritas, pero además me resulta evidente que no ha utilizado ningún corrector y que la verdad me ha sorprendido. Aunque le he visto traducciones que sí que había hecho del castellano al alemán y veía que en el alemán estaban perfectas, pero es la primera vez que le veo articular algo así en castellano y os lo voy a leer en su literalidad porque de algún modo, incluyendo los propios errores, es como tenerle. Estimados presentes, en primer lugar me gustaría aprovechar la oportunidad para agradecerles por la invitación a la Escuela de Verano. Los agradecimientos se dirigen sobre todo a la Universidad de León, los anfitriones en el MUSAC y particularmente a José María Díazna Fría, el organizador del evento. En los últimos años llevamos a cabo de forma excelente varios proyectos colectivos que tratan principalmente sobre temas del área de filosofía de la información y que ya nos reunían frecuentemente para eventos en diferentes países. Al mismo tiempo existe un convenio de cooperación entre la Universidad de León y de mi universidad en Múnich. Nuestra presencia hoy aquí, enriquecida por mi colega de Múnich, también María Begoña Prieto Peral, manifiesta esta intensidad productiva del convenio, lo que se mostró también en varias publicaciones. Con el tema escogido para este evento y particularmente considerando mi propio tema sobre las teorías de redes, hoy vamos a seguir la tradición del gran filósofo catalán Ramón Lull. Él estudia asuntos parecidos ya en el siglo XIII y coronó sus esfuerzos con la obra prima, Art Generalis Última. De hecho, solamente se publicó alrededor de 1500, que sigue siendo esencial hoy día en el marco de las investigaciones sobre complejidad, si se ignora el contexto de aquel tiempo. Sobre todo la estructura del árbol de la lógica de la ciencia, que fue creado por Lull con la expresión del árbol pofiriano. Se manifiesta claramente la epistemología más reciente, como en la versión de computador del juego de avalorios Glass-Perlenspiel, en el sentido de Hermann Hesse. Desafortunadamente, mi conocimiento activo del español es tan insuficiente que en el caso de que diera mi ponencia en español, ustedes seguramente saldrían corriendo de la sala. Por consiguiente, voy a dar mi presentación en la lengua franca de nuestra época, el inglés. Y espero que me perdonen. Si les gustaría hacer preguntas en español, entonces José María seguramente me las va a traducir. Bueno, gracias por su comprensión. El caso es que no estamos en esa tesitura. Es lo que les voy a ahorrar. Les voy a ahorrar que escuchen, de hecho, mi inglés, que no es tan bonito como el suyo, que está cultivado en el Imperial College y en Cambridge. El mío no sonaría igual de bien. Y voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda. El tema no es en absoluto sencillo, porque si bien comprendo muy bien, y hemos discutido mil veces sus tesis, digamos que el esbozo, toda la articulación, estaba preparada la presentación en inglés y en castellano para favoreceros, para facilitaros a aquellos que algo nos distinguierais. De tal manera, la presentación está así, está bilingüe, pero voy a tener que ceñirme un poco a leer e iré aclarando todo aquello que sea necesario. Hay una serie de ejemplos muy interesantes y sobre esos podré hablar un poco más extensamente. Pero lo he pensado principalmente, lo tengo más bien pensado en inglés y entonces creo que si me dejara yo por mí mismo, no lo contaría, no podría seguir esta secuencia, que es a la que él pretendía ceñirse. Vaya, esto es. Dale, a ver. Esperamos que no nos den problemas. Bien, se trata de abordar una perspectiva integral de la acción social como el curso, es el discutir sobre los aspectos éticos, políticos y estéticos. Esa perspectiva integral de la acción social distribuida en imaginar, valorar, elegir. Creo que la correlación es directa y clara. Otopostemología de las redes, a muchos quizás os suene a chino porque quizás muchos no tengan una idea clara de lo que es ni ontología ni epistemología, pero bueno, podemos irlo aclarando. Dada, digamos, la formación, para algunos sí que les será absolutamente normal. En principio, vamos a hacer una muy breve introducción sobre el concepto general de lo que es la red. Vamos a ver lo que son las redes abstractas, para lo cual emplearemos también algunos ejemplos, pero en cualquier caso de redes abstractas. y después analizaremos los niveles de complejidad, en el cual, digamos, iremos ahí representando la realidad y finalmente abordaremos las redes sociales para sacar un conjunto de conclusiones de toda esta visión general de la acción social y del imaginar, valorar y elegir. Esencialmente, una red, pues es simplemente un conjunto de nodos y de enlaces, de modo que hay una estructura característica de conexiones entre los nodos. Eso es, digamos, lo más elemental de una red en general. Por ejemplo, aquí tenemos un caso, tenemos unos cuantos nodos y tenemos unas conexiones entre esos nodos. Lo que vemos en el dibujo es, de hecho, una representación de la red. No es la red en sí, es una representación. De modo que, en realidad, estamos tratando con lo que es, vamos, un grafo matemático. Y en cuanto a tal, lo definimos como el conjunto de los vértices y de las aristas. Los nodos y sus conexiones como vértices y aristas de ese grafo. Lo que se logra mediante esta abstracción que va del, que es equivalente o va de la mano de la representación, no es equivalente, pero va junto, es una clase de universalización. De hecho, si observamos, hasta el momento todavía no hemos dicho de este ejemplo de antes, no hemos dicho qué es lo que significa. Si más, hemos colocado nodos y conexiones entre ellos. Por lo tanto, hasta aquí, lo único que estamos tratando es un tipo formal de representación. Una conexión en la naturaleza, lo que generalmente implica, son interacciones. Cuando hablamos de conexiones, porque existe algún tipo de interacción. Y esta es la razón para visualizar los enlaces de una red como expresión de las interacciones que hay entre los nodos. Esas conexiones son interacciones. La idea es que la dinámica de una fenomenología observable, lo que podemos realmente observar, los cambios que observamos, es inherente a un diagrama que en sí, ese diagrama, es estático. Observamos en ningún cambio. En principio, lo principal de estas representaciones diagramáticas consiste en expresar lo que no se puede expresar con otro tipo de dibujos, que es el movimiento. Porque las conexiones, al ser interacciones, pues están implicando unos cambios, unas acciones, una cierta dinámica. Es el enlace de una red o de la arista de su representación lo que denota ese movimiento. Una de las consecuencias que generalmente tratamos con los diagramas cuyos vértices son sin más puntos y sus aristas son líneas que son direccionales, comúnmente se representan mediante flechas, ya que los vértices se visualizan como agentes que operan sobre otros agentes mediante sus respectivas interacciones. Y esta idea de la interactuación o de la acción de unos agentes sobre otros agentes es fundamental y lo repetiremos hacia adelante. De modo que formalmente podemos caracterizar el tipo de agente y el tipo de interacción. Generalmente, utilizamos números, utilizamos colores, etiquetas, eso no importa. El caso es que codificamos así una determinada cualidad de estos tipos de interacción. Debemos distinguir entre tipos de interacción que sean internas y externas. Este es un ejemplo histórico relevante. En el siglo XVII Euler publicó este problema que es el de los puentes de Conis, pero es muy famoso. El problema consiste en realizar un itinerario en el que solamente se pase una vez por cada uno de los puentes y que se pueda visitar toda la ciudad mediante esto. Entonces, ¿qué es lo que hizo para analizar este problema? Para ver si eso tenía o no solución. Pues lo que hizo fue abstraer la ciudad. Dijo, los nodos son cada una de las partes de la ciudad que yo podría visitar sin necesidad de pasar por el puente. y las interacciones relevantes son los pasos a través del puente. Lo demás queda abstraído. Solamente tenemos los nodos, partes de la ciudad y los puentes que son las conexiones. Lo que Euler entonces hizo mediante estas representaciones es reducirlo como a un problema de redes constituida por cuatro nodos y siete enlaces. Entonces, analizándolo de esa manera digamos resumida y abstracta demostró y no es demasiado difícil el pensarlo que los nodos todo aquel nodo que tenga un número impar de enlaces debe ser bien punto de inicio o de fin del recorrido. Todos los que tengan un número impar y un camino continuo que pase por todos los puentes solamente puede tener un punto inicial y un punto final. De tal manera entonces un camino este camino que cumpla con ese objetivo de Euler de hacer ese recorrido por la ciudad no puede existir en un gráfico que tenga más de dos vértices con un número impar de enlaces. Entonces la cosa es bien sencilla es ver que se cumpla esa propiedad que es casi trivial. En ese caso de hecho si volvemos aquí hay cuatro hay cuatro de esos de esos nodos o sea uno dos uno dos tres cuatro o sea tenemos tenemos claramente más de dos todos tienen un número impar por lo tanto no se puede resolver o sea podéis darle vueltas a ver no hay manera no hay manera es importante cumplir con esa con esa condición es interesante que que en 1875 pues se aumentó con un se construyó un nuevo un nuevo puente y de esta y de esta manera aumentó a cuatro el número de aristas de dos vértices de esa manera pues ya se podía resolver y lo podéis probar o sea es bien fácilmente vamos es fácil de comprobar de esto podemos extraer dos conclusiones en primer lugar encontramos que la teoría de grafos trata realmente cuestiones que son topológicas ya que el problema anterior se refiere a conexiones que son espaciales topos es lugar en griego topológico es una cuestión del espacio de hecho si visualizamos toda la ciudad como un espacio urbano entonces las conexiones de su espacio constituyen su topología esta es también la razón por la que Euler inspiró el análisis Sittus de Leibniz que viene a ser el precursor de la moderna topología ese pequeño ejemplo y ese análisis tuvo sus implicaciones históricas en segundo lugar reconocemos también aquí la diferencia entre interacciones que son exteriores e interiores el mapa de una ciudad es una ilustración gráfica que describe las interacciones entre los nodos en la medida que esta interacción puede ser potencialmente usada si es que alguien quiere utilizarla si fuera necesario esto es los puentes de Conisberg visualizados dentro de esa red de calles puede ser usada por las personas para lo que ellos quieran pero si personas no representan otra cosa que un potencial que eventualmente podría actualizarse no tendríamos la capacidad de realizar nada en otras palabras los nodos los vértices no representan aquí agentes que sean activos los puentes están ahí la interacción o sea el hecho de serlo usado o no depende de que algún agente externo vaya a utilizarlo la operación de un agente sobre otro en este caso no es activa sino el resultado de la topología del espacio y por lo tanto solo pasiva solo representa posibilidad esta es la razón por la que diferenciamos aquí entre interacciones internas en el caso de ser causadas por agentes activos y externas cuando son causadas por otros agentes activos que usan agentes pasivos como el caso anterior pero también podemos tener aquellas en las que los propios nodos sí que representan la interacción directamente obviamente esta diferencia implica a la vez una diferencia en las representaciones a tenor de si estas son usadas para representar la potencialidad como en los mapas geográficos o la actualidad como ocurre por ejemplo en las comunicaciones entre personas o cualquier otro proceso dinámico cuando tenemos una conexión cuando estamos hablando de un canal de comunicación en el sentido de que estamos hablando pues es que se está utilizando y de hecho todos los nodos es decir las personas que participan de ahí son activas o sea puede ser que no estén usándolo en determinado momento pero se actualizan a tenor del propio nodo una red de interacciones activas puede expresarse por ejemplo en términos de una red de comunicación que define un modelo de mundo pequeño común a una extensa clase de fenómenos en los campos de la comunicación la epidemiología el intercambio de información etcétera es algo que se ha utilizado para analizar diversos problemas el cómo por ejemplo se propagan las infecciones o por ejemplo también es muy extendido el estudio de cuántas de cuántos personas órdenes de conocimiento son necesarios para conocer a cualquier otra persona me explico si el orden es de primer orden el conocimiento mío de Francisco Salto pero pongamos que yo no conozco a Peter Fleischner y él sí le conoce entonces conozco a Peter Fleischner en segundo orden porque él le conoce o los amigos de mis amigos son mis amigos pues está está probado que en el mundo dada la extensión de la población es necesaria son cinco ¿no? con cinco o seis órdenes con ocho ¿eh? cinco o sea entre cinco y seis en seis vamos con seis con seis con seis es posible o sea conozco 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 pues a todos o sea en ese orden tened en cuenta que está el papa está el chinito de la esquina del desierto del Gobi todos eso eso en parte es así por las porque hay personas que hacen las conexiones internacionales ¿no? porque o sea de lo contrario la relación no sería tan directa ¿no? o sea porque siempre conoceremos a alguien que ha venido aquí y entonces eso ya abre un campo de posibilidades importante ¿no? bien pues pues eso es en lo que consiste el modelo de pequeño mundo que se utiliza para abordar otros casos de mayor interés por ejemplo en la sanidad como es la epidemiología siempre debe identificarse donde está operando el agente activo y cual es la representación pasiva como espacio de interacciones este es este es un modelo de pequeño mundo en el que están representadas un número de nodos y un número de conexiones ¿no? en este caso es muy pequeño y existen los los atajos ¿no? también los atajos se dan en lo que os he dicho por ejemplo en las comunicaciones o en el conocimiento de alguien que por ejemplo viene de China eso eso abre un conjunto de posibilidades para establecer el camino el camino más corto ¿no? entre cualesquiera dos puntos de la red dentro de esta variedad de redes es importante discernir entre aquellas que tienen una escala aleatoria o las que carecen en absoluto de escala se puede demostrar que si empezamos con n nodos y conectamos cada par de nodos con una determinada probabilidad p entonces creamos un grafo que tiene p por n por n menos 1 dividido por 2 en realidad n por n menos 1 medios es lo que suma la serie de todas las conexiones posibles y entonces al multiplicarlo por p es porque hay algunas que no se van a dar ¿no? o sea digamos que es fácil esa demostración relativamente fácil ¿no? y esas están distribuidas aleatoriamente en el caso de las escaladas aleatoriamente la red generada así es fuertemente homogénea que quiere decir que la mayor parte de los nodos tienen aproximadamente el mismo número de enlaces ¿no? si consideramos la distribución de grado de una de una red que es la probabilidad de de k k es k es la probabilidad de que un nodo elegido al azar tenga k enlaces entonces la p de k es la distribución de esa probabilidad que un nodo cualesquiera tenga k enlaces pues encontramos se encuentra que en los grafos aleatorios siguen siguen una distribución de poisson donde está la pizarra bueno sabéis la distribución de poisson hace una curva así donde el valor máximo está en el en el medio en el promedio del del número de enlaces en este caso sería promedio número de enlaces coincide con el máximo y luego va decayendo exponencialmente donde este donde las las abscisas representan los el número de enlaces ¿no? esa digamos que sería la distribución de probabilidad sin embargo hay un gran número de redes cuya función de distribución de probabilidad sigue esta otra forma que es una ley de potencias eso es aproximadamente y eso es para los valores relativamente altos y por eso se le llama distribución distribución de cola pesada que es que tiene que el decaimiento que siempre hay aunque se trate de valores muy altos aunque sea muy raro porque está muy por encima del valor medio pues siga habiendo existen casos en los que hay algunos hay algunos nodos que tienen un número elevadísimo de conexiones estas redes son fuertemente heterogéneas la mayoría de los nodos tienen uno o dos enlaces y sin embargo hay unos pocos nodos que son los que se denominan concentrador hub en inglés que tienen un gran número de enlaces y este gran número de enlaces son los que garantizan la conectividad general de la red por ejemplo en una red de telecomunicaciones en la telefonía en un principio pues establecía una conexión en estrella desde una operadora hasta todos los usuarios que están alrededor o una una red de radiofónica pues es pues es claramente así o sea tienes un solo foco y están conectados todos desde un solo punto la mayor parte de los usuarios solamente tienen un enlace ese sería digamos casi el caso más extremo una emisora de radio sería uno uno concentra todo y todos los demás solamente tienen de modo que hay una hay una gran diferencia topológica entre las redes que son aleatorias y las que crecen de escala todo esto nos estamos moviendo dentro de las redes en abstracta todavía no estamos especificando ningún tipo de red antes de detenernos en las variedades concretas vamos a hacer dos comentarios en lo que atañan las técnicas de representación primero el hecho de que en términos matemáticos los grafos direccionales y por lo tanto las redes que son conectivas y que tienen determinadas direcciones privilegiadas se pueden visualizar como categorías utilizando la teoría de categorías cuyos objetos son los vértices y cuyos morfismos son las aristas los enlaces como como no es interesante la teoría de categorías al menos os puedo decir algo acerca de su interés más que el desentrañar un poco más del sentido de esto porque el interés principal con respecto a lo que es la teoría conjuntista está en que en la teoría de conjuntos tenemos un número definido de elementos y unas relaciones que hay entre elementos de otro conjunto en el caso de las teorías de la teoría de categorías lo que más importa son no tanto los elementos de los conjuntos sino los morfismos que son los que bueno quizás lo puedas explicar tú mejor o sea son las relaciones son las relaciones en lugar de tener algo que se relacione lo que tienes son las relaciones si vamos exacto y no solamente nos ocupamos o sea de los elementos sino también pues el conjunto de los puntos lo fundamental de esto es que es más es interesante para representar la dinámica de los sistemas o el representar el cambio en el caso de las redes pues tiene aplicaciones muy interesantes están un poco más abordadas nos llevaría un poco de tiempo el explicar sobre todo si no se tienen ni idea de lo que es la teoría de categorías pero al menos que os suene se trata de un campo muy interesante a partir del cual además se pueden establecer relaciones entre disciplinas distintas y es algo que de hecho nos nos interesa también bastante en la investigación que realizamos y la cooperación que estamos realizando con la facultad de estudios interdisciplinares porque es buscar metodologías interdisciplinares de investigación que nos permitan abordar fenómenos distintos pero que sin embargo pues tienen en común que determinadas relaciones son similares se pueden utilizar en definitiva métodos comunes y además nos permite analizar bien la dinámica de los sistemas por ejemplo los evolutivos el ver que es lo que pasa con conjuntos por ejemplo la población no está definida cuantos elementos tienen y las relaciones entre componentes de esas poblaciones el segundo punto concierne al isomorfismo que se da entre las redes y los automatas celulares es algo que también está abordado con un poco más detalle no demasiado en el artículo estos los automatas celulares son programas computacionales que lo que que lo que despliegan son determinadas estructuras celulares de acuerdo a un conjunto de reglas muy simples os voy a os voy a poner un ejemplo mira aquí tengo un automata celular un automata celular está está definido por las por las reglas de interacción con sus vecinos cada punto de los representados en esta red puede interactuar con su vecino y en función del valor que tenga en este caso solamente es encendido o apagado pues va a cambiar su valor en el instante siguiente y lo mismo ocurre con los de alrededor entonces cambiando las reglas de interacción se puede ver que es lo que ocurre por ejemplo aquí vamos dando pasitos o bien podemos hacer que vaya más rápido y entonces esa cosita llega a un determinado punto en el que se para depende de tanto de las redes de las reglas de interacción con el entorno como de lo que ha empezado en la estructura original el resultado es distinto por ejemplo observad que es lo que ocurre con esta otra estructura esta estructura sin embargo se mantiene se diversifica va dejando excrementos y continúa y continúa por ejemplo este este es un espacio de representación bastante pequeño el conjunto de reglas aquí son bastante son un poco limitadas pero si creamos una matriz más grande se pueden encontrar estructuras de todo tipo y bueno y evidentemente es muy pequeño el número de nodos que contiene pero esto es interesante para la simulación de que es lo que ocurre de que puede ocurrir con las reglas de interacción cuando se cambian reglas de interacción y hay proyectos de simulación muy interesantes referidos también a interacciones sociales que es lo que ocurre cuando cambian por ejemplo la confianza con el vecino etc es un campo muy interesante y como y como dice Rainer Zimmerman pues se trata de un isomorfismo el grado de complejidad es la complejidad resulta ser en definitiva una medida que es cuantitativa de la red ya que en esencia relaciona el número de conexiones posibles en una red con el número de conexiones actuales o sea puede haber algunas conexiones que se están utilizando y otras que no se están empleando ese número es el que define el estado actual de la red y puede establecerse fácilmente una relación entre la complejidad de Kolmogorov y esta medida de la complejidad que es quizá más intuitiva y combinatoria según la cual la complejidad es y más la relación que hay entre el número de conexiones que están actualizadas con respecto al total de todas las potenciales por ejemplo todos los que nos conocemos pues potencialmente podríamos comunicarnos con cualquiera de nosotros pero sin embargo pongamos que estáis 70 solamente hay 70 o 80 conexiones actualizadas serían n por n menos 1 dividido por 2 de esos 70 que suman una cantidad importante las potenciales una red así de difusión tiene un grado de complejidad bastante bajo sin embargo si nos pusiéramos a hablar todos con todos y aquí nos pues pues aumentaría la complejidad y el número de conexiones posibles entonces puede directamente normalizarse porque bueno la complejidad de Kolmogorov en ese caso se refiere como a la descripción mínima que contendría pues una una estructura en este caso si lo trasladamos a la a la complejidad de la red medida así pues habría que normalizarla entre 0 y 1 porque es evidente que el que el valor máximo es el de que todas estén actualizadas si todas están actualizadas la complejidad es 1 si no hay ninguna actualizada entonces la complejidad es nula y el valor típico pues evidentemente está entre los dos extremos y además es importante que esté entre los dos extremos y que quede una cierta holgura hasta el final de hecho se llama redundancia dentro de esta consideración de la complejidad de la red al valor complementario es decir la proporción de las de las no actualizadas y es importante que siempre haya una cierta redundancia porque de algún modo representa el grado de libertad el espacio de libertad para que la la red se extienda si estuviese absolutamente saturada la red ya no podríamos conseguir más conexiones ya no podríamos establecer nuevos contactos nuevas estructuras así tenemos en esencia una jerarquía de estructuras que se que se van organizando en distintos en distintos niveles esto ya empieza a ser una una perspectiva casi epistémica de de las redes de las redes reales de las redes en su complejidad vamos a ver como como en la en la realidad lo que lo que podemos o al menos tal y como nosotros lo interpretamos porque insisto como se como se ha hecho como se ha dicho al principio estamos hablando de representaciones por lo tanto no estamos hablando de lo que hay de lo que es sino que jugamos siempre dentro de este terreno de la de la representación y por lo tanto de lo que cognitivamente nosotros llegamos a captar del mundo que nos rodea se observa entonces que hay una jerarquía de estructuras que se que se organizan en diferentes niveles y que se van originando además en diferentes niveles a partir de las transiciones de red en que la cantidad de conexiones espontáneas se convierte en nuevas cualidades o sea hace falta una transición que esta sea importante que denote un cambio que tenga un efecto notable ya lo vamos a ver en los ejemplos y estos cambios por ejemplo los distinguimos nosotros en nuestra propia catalogación del discurso científico entre el nivel físico el nivel químico el nivel biológico estamos hablando de niveles distintos de interactuación que es lo que interactúa en el caso del nivel físico pues podemos estar hablando de partículas que se juntan químico podemos estar hablando de moléculas en el biológico ya podemos empezar a hablar de estructuras vamos de células que forman organismos etc y podemos hablar de sociedades evidentemente estos niveles están de algún modo subestructurados quiere decir la vida por ejemplo debe visualizarse desde la perspectiva del nivel molecular del nivel celular del nivel orgánico y del nivel poblacional respectivamente o sea existe un conjunto de 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 subestructuras pero aquí la cuestión fundamental es que todo lo que lo que hay perdón todo lo que hay está esto está no escrito ah no no perdón todo 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 lo que hay todo lo que hay consiste en el mismo material todo lo que sí no sé por qué bueno es igual está claro o sea que todo todo lo que hay a nuestro alrededor consiste del mismo material y esto es básicamente materia y esto es lo que puede visualizarse además como energía que ha adquirido más ahí vamos a irlo explicando poco poco a poco que tiene que ver además con con lo que conocemos de la de la física estadística y de la y de la física cuántica y de las y de las explicaciones físicas de de cómo se se constituyen pues las las partículas elementales y las y las fuerzas en el nivel más bajo y la situación específica en la energía de la energía física está siempre acompañada por una situación específica de información la información actualizada en formas materiales se denomina así estructura de este modo los niveles respectivos de la mencionada jerarquía está determinada por una medida cuantitativa de la complejidad expresada en términos de las propiedades cualitativas de las formas la energía la energía representa una una potencialidad de cambios de realizar cambios en genérico cambios mientras que la información representa una potencialidad de elegir cambios cuando cuando hablamos de información aquí no estoy hablando de yo te paso esta información o nos estamos intercambiando información entendida como esto que me llevo aquí debajo del brazo sino en el sentido más original del término de dar forma o sea se está dando forma a algo y a eso que se le está dando forma es lo que se traduce en una estructura en un cambio de la estructura la información actualizada porque digo la información representa una potencialidad para generar cambios la información actualizada es la estructura la estructura llega a un determinado momento por ejemplo vamos a pensar en las redes va cambiando cambia a tenor de la información y en un determinado momento tenemos una actualización de esa que es digamos la fotografía de la red o de la en ese momento la estructura que hay que dar en el nivel más elemental incluso antes de poder hablar de partículas esto pertenece a a uno de los de los principales esfuerzos para unir las las dos grandes teorías físicas que ambas cuentan con un con un grado de comprobación muy importante pero que curiosamente no son compatibles la teoría de la relatividad en particular la teoría general de la relatividad es esencialmente local mientras que la teoría cuántica es esencialmente no local y eso crea una cierta incompatibilidad que es un problema fundamental para la unificación de las ciencias porque si no conseguimos un cierto acuerdo una cierta idea de conjunto de cómo estas dos cosas pueden cuadrar pues todo el proyecto de poder unificar nuestro conocimiento se viene un poco al traste por eso es uno de los proyectos más importantes para la unificación de las fuerzas de las de las ciencias los esfuerzos de reunir estas dos el más quizá el más completo porque va hasta el nivel más bajo es el de la gravitación cuántica porque el otro que también quizá algunos oigáis conozcáis el de la teoría de cuerdas se coloca en un nivel que ya está un poco más por encima o sea puede explicar la aparición de las fuerzas pero aquí en el intento de la gravitación cuántica es el explicar cómo surge el espacio tiempo y surge según la idea de las redes de spin de Roger Penrose que ya propuso hace mucho tiempo en los años 70 pero que ha tenido un desarrollo muy importante en las dos últimas décadas y en especial en los últimos diez años que son las redes de spin las redes de spin son como las interacciones más elementales que se puedan dar en el universo que están cuantificadas no es posible cualquier valor de interacción un spin puede interactuar con cualquiera de los que están alrededor por medio de unos valores cuantificados esa es una representación y de hecho esta es una de las originales aunque en particular este gráfico es de de Smalling o de Bayer bueno las distancias de las que estamos hablando aquí en la separación de estos puntos elementales que ni tan siquiera podemos pensar en puntos porque todavía no estamos hablando de un espacio concreto euclidio por lo tanto no podríamos visualizarlo como tal son de este orden o sea la distancia está en el orden de 10 a la menos 35 metros es la distancia de Planck una superficie una unidad de superficie cuantificada es el cuadrado de ese y una unidad de volumen es la potencia tercera de esto son superficies y volúmenes de Planck los bucles de redes de spin es algo que se ha desarrollado dentro de la gravitación cuántica por Smalling y otros muchos investigadores hay un elevado número de investigadores en todas partes hay un instituto en particular en Canadá que trabaja activamente en la gravitación cuántica también hay institutos en Alemania en Inglaterra la idea la idea fundamental es que de las de las interacciones que resultan en cada uno de los nodos que están ahí representados cada uno de los nodos puede tener un valor determinado no sé por qué no me sale esto debiera tener unos valores distintos entre las conexiones entre los nodos porque pueden ser son valores complejos de hecho pueden ser valores reales o valores complejos y en función de los valores que se den se establece una célula básica lo más es fundamental el tener un bucle una vez que ya tienes un bucle se tiene el elemento básico de transporte elemento de transporte en un campo a partir del cual ya se podría empezar a hablar de un espacio y también de un tiempo como sabéis de la física elemental sabéis que el movimiento rectilíneo en principio no haría falta utilizar energía para desviarlo o para pararlo pero sin embargo siempre que tengamos un campo lo que vamos a tener es no movimientos rectilíneos sino movimientos en bucle y para mantenerse dentro de esos bucles pues para eso sí hace falta el utilizar energía y se puede demostrar que la regla básica que ha investigado Stuart Kaufman de un agente que logra una determinada eficiencia es el que el que logre hacer un ciclo termodinámico completo se puede echar las cuentas y ver que esto cumple precisamente ese criterio de Stuart Kaufman de agente que tiene una determinada efectividad y esta efectividad se puede traducir en que crea una determinada relación en el espacio lo que dice la teoría de la relatividad general es que cuando hablamos de materia lo que podemos también visualizarlo como un cambio en el espacio en ese espacio no nos hace falta interpretarlo necesariamente como las fuerzas que no sabemos de donde vienen entonces esto digamos que permitiría explicar la emergencia de las fuerzas porque el espacio se configura de una manera determinada y hay unas configuraciones que conducirían a un espacio en un determinado sentido y hay otras configuraciones que lo dirigirían en otro sentido distinto unas configuraciones prevalecen y otras desaparecen lo que tenemos en el continuo de la evolución del universo son por ejemplo concentraciones de materia que desaparecen como quizás sepáis en todo momento están surgiendo por ejemplo en las estrellas partículas que duran poquísimo tiempo desaparecen y sin embargo hay otras que prevalecen ese prevalecer se puede entender como una energía que ha conseguido una cierta estabilidad una partícula determinada como un protón o como un electrón calcularon ya hace bastantes años requiere como aproximadamente 10 a la 40 elecciones básicas quiere decir que hay muchas otras posibles partículas que se quedan por el camino pero sin embargo nosotros ya tenemos un universo que está constituido por protones por neutrones por electrones que tienen una determinada estabilidad lo interesante aquí es que podemos hablar de la efectividad incluso en este nivel más bajo de una de las redes de spin los aspectos computacionales que de hecho como he dicho las interacciones estas se pueden reducir a números podría traducirse esto como a una interacción computacional porque los valores de interacción están representados se pueden representar matricialmente por un grupo que es el SL que tiene valores complejos y bueno no me voy a explicar demasiado sobre esto lo importante es que se puede interpretar el universo como una especie de computador cuántico porque por eso son los valores cuánticos no como bits clásicos unos o ceros sino que tienen que tener valores valores complejos y el resultado es que está operando de esa manera y entonces se crean agentes que perduran y se crean agentes que van desapareciendo de esa manera este John Baez y otros muchos investigadores quizá uno de los primeros fue una colaboradora de Rainer Zimmerman Zizi Zizi italiana que son los que empezaron a describir toda la operación de este nivel más básico para la creación del espacio tiempo y la creación de las fuerzas y la explicación de los agujeros negros etcétera etcétera en el que se ha dado un ciclo de carbono esto fue una interpretación de qué es lo que puede estar ocurriendo que permite explicar además muchos fenómenos observables porque los rayos cósmicos pues tienen una determinada cantidad de neutrinos podemos detectar positrones podemos determinarlos con una determinada cantidad y esta explicación la verdad es que permite predecir cuáles pueden ser esas proporciones y cuadra bastante bien de tal manera que muy posiblemente lo que se da en el núcleo de las estrellas cuando se produce el helio el helio que como sabéis es lo básico de la de la fusión es lo que lo que nos está manteniendo vivos a fin de cuentas la 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 maquinaria energética de las estrellas de nuestro sol junta junta los los átomos de hidrógeno el resultado es que el helio los cuatro que tiene dos dos protones y dos neutrones tiene una masa más pequeña entonces la energía ha tenido que quedar por algún lado esa energía entre otras cosas nos viene a nosotros cuando nos tumbamos en la playa o en cualquier otro momento y nos da todo lo demás pero en realidad visto finamente lo que hay es un ciclo de un conjunto de elementos el oxígeno un oxígeno 15 pasa a un nitrógeno 15 viene un protón y pasa a un carbono nos viene otro protón y pasa a un nitrógeno 13 se emite un neutrino y un positrón se emite aquí energía etc entonces en realidad lo que tenemos es un ciclo de nuevo aquí lo que se ve es que quizá el componente más elemental para conseguir la perdurabilidad de un sistema y una determinada eficiencia se reduce a que tiene que haber ciclos ciclos en los que exista una recuperación vuelta a los componentes primeros y la generación de algo porque este ciclo además tiene que ser termodinámicamente tiene que haber cumplido un ciclo completo y por lo tanto o detrae energía o aporta energía este es otro ejemplo en este caso ya vemos más directamente redes de interacción de las proteínas de la levadura aquí observamos una estructura que está carente de escala lo que se ve son interacciones aquí está representadas diferentes diferentes proteínas o elementos más básicos que interaccionan con otros y hay unos que interaccionan con muchos y sin embargo hay algunos que solamente cuando determinada proteína aparece pues eso desencadena otra o la relación con otra proteína entonces tenemos aquí esa un ejemplo de lo que sería una de esas no escaladas con los concentradores y que seguirían una distribución de probabilidad como decíamos es bastante común en los organismos vivos este tipo de estructura obsérvese ahí los concentradores en determinados puntos en la evolución natural en la biosfera en particular o sea hablando de la tierra o sea lo que tenemos en un principio es la conformación de la primero tiene que haber una biosfera para lo cual se junta la masa suficiente se van dándose las condiciones oportunas para que se vayan generando algo yo aquí casi no veo los primeros aquí no se ve ni torta y si tuvierais el el artículo vaya yo no lo tengo por ahí pero es que ahí se ve más claramente esperad porque igual lo tengo más grande vale bien pues nada no me va quedando poco tiempo así es que no me voy a detener bien van surgiendo determinadas determinadas estructuras que van haciendo que van haciendo posible el que otras estructuras a partir de esas originales se vayan transformando surgen por ejemplo los elementos más lo que sería previo a las plantas que llegan que llegan que son capaces de proporcionar oxígeno cuando se se constituye una cierta cantidad de oxígeno y de anidrio carbónico y de ozono pues empieza a ser posible la vida en el exterior una vez que ya se han dado las condiciones para darse la vida fuera del mar pues entonces también en la tierra pues pueden continúan estos lo que en un principio son solamente unicelulares se van se van convirtiendo en organismos pluricelulares surgen animales aquí está más más representados la evolución animal que cualquier otra pero lo interesante a destacar aquí es que en toda esta esta red evolutiva no tenemos ninguna discontinuidad observad las formas o sea existe como una graduación bastante bastante continua que va que va de unas formas a otras y en realidad es posible que si esto lo extendiéramos el hombre constituyera en sí un concentrador porque a partir del hombre surgen muchas diversidades posibles y es posible que la socialidad constituyese pues una nueva característica biológica pero es algo que aquí no está representado aquí solamente están representadas las las diferentes estructuras biológicas que han tenido a bien quedarse sobre la faz de nuestra tierra en el entorno o que lo han logrado lo que han conseguido bien pues demos paso entonces a analizar eso digamos que es el nivel el nivel biológico una vez constituido el nivel biológico y considerado que ese nivel de socialidad y en particular el lenguaje también puede constituir una nueva característica para la emergencia de algo rotundante nuevo pues podemos hablar de redes de redes sociales y hay un ejemplo aquí interesante que de nuevo no relaciona con el nivel físico que sería el desarrollo de la cultura griega antigua en su red de polis la propia geografía de las de las islas griegas establece establece casi una imposibilidad de hacer un concentrador o sea de cual de todas estas islas hacemos que sea la la que se conecte con todas las demás y sea la 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 dominante pues en realidad la estructura fractal de las propias islas griegas favorecieron la emergencia de una red que no tuviese digamos esos concentradores y la estructura organizada de esas polis pues se puede en definitiva visualizar como una como una cierta consecuencia de la geografía que en sí es está descentralizada pero a su vez lo que tienen y en particular hay los griegos viven en un entorno marítimo en el que en el que ellos dependen de una red ecológica y la red ecológica no perdamos nunca la perspectiva de que es lo que nosotros visualizamos cognitivamente con respecto a las relaciones de nuestro de nuestro entorno esto no tiene por qué ser lo que lo que hay las relaciones efectivas sino las que hemos quizá con nuestras innovaciones científicas y con nuestro conjunto de intereses hemos llegado a desentrañar a este respecto el ser el ser humano en particular el griego pues pues depende de esa red marina lo que va a ver es su mar del cual echa las redes y saca unos peces que le sirven para mantenerse y a su vez tiene tiene repercusión sobre sobre la propia tierra pero en realidad existe una red subacuática de la cual depende el mantenimiento de las restantes es posible que vamos con absoluta seguridad el griego no es no es consciente y lo que él pudiera llegar a vislumbrar acerca de la red de dependencia de los de los animales y del conjunto de seres de los cuales depende su subsistencia pues sería bien distinto a este el modelado entonces del ecosistema marino corresponde a un modelado de un mundo ajeno de acuerdo a los criterios humanos en este caso los criterios humanos han incorporado ya la investigación científica entonces pueden dar digamos determinados pasos este es otro ejemplo que sería en la red de transporte aéreo mundial en el cual lo que sí que podemos ver es esas concentraciones que es lo que se representa aquí son comunidades en el componente gigante eso quiere decir que hay una concentración enorme de enlaces de conexiones hay determinadas ciudades que para el transporte aéreo pues han concentrado la mayor parte aquí no están pintados todos los aeropuertos posiblemente el de León no esté pintado todos los aeropuertos que no concentran una y especialmente con la dinámica que llevamos todos aquellos que no concentran una red de conexión importante y a su vez está pintado con el mismo color aquellas en las que las interacciones se establecen principalmente dentro de las del mismo color o sea aquellas que son dominantes no quiere decir que no haya otras que salten a otras comunidades entonces tenemos definidas comunidades esto por ejemplo para los estudios epidemiológicos es muy importante o sea para poder analizar a qué velocidad se va a poder distribuir una determinada enfermedad y bueno o sea es el caso contrario al anterior al griego que esa red que no tenía demasiados concentradores pues permitió la emergencia de una polis en las relaciones democráticas se establecen por una determinada relación de paralelismo mientras que aquí lo que tenemos es lo contrario una concentración fundamental en determinados puntos por tanto esta es principalmente la perspectiva humana lo que llamamos observación es el resultado de un trabajo cognitivo realizado de acuerdo a las condiciones de contorno y a las capacidades biológicas humanas lo que denominamos modelo es la reconstrucción de todos estos resultados incluyendo la interpolación y extrapolación de detalles que han sido inicialmente dejados de lado o que no pueden realmente observarse hay muchas cosas que tenemos que interpolar en todo aquello que no observamos pero que sin embargo por lo que hemos podido reconstruir acerca de las con nuestras teorías de cómo deben ser las cosas en aquello que no observamos pues podemos interpolar y podemos reconstruir aquello que es relevante o sea para poder ver que o sea para la efectividad y para poder conseguir los pues el funcionamiento del sistema los modelos se agrupan para formar teorías y el conjunto de teorías disponibles constituyen el cuadro actual que los humanos tenemos respecto a este mundo dentro de este marco todo es en cualquier caso modelado y en especial lo que no es humano en sí pero lo que es humano en sí también es modelado sin embargo el valor autorreferencial del modelado en el que tomamos referencia de nosotros mismos o sea el caso de las redes sociales es particularmente distinto al de lo que hemos visto antes en la naturaleza porque en la naturaleza hasta el nivel de complejidad de la socialidad o del hombre pues nosotros interpretamos algo que es ajeno pero cuando estamos hablando de las redes sociales estamos interpretando algo que somos nosotros mismos por lo tanto es nuestra propia referencia tenemos que autointerpretarnos tenemos que modelarnos y garantizar que todo lo que no es humano en el mundo pues sea tratado de acuerdo con lo humano no digamos que eso es una repercusión eso es una consecuencia todo lo que no es humano también es tratado porque no tenemos otro modo lo que así pues observamos de un modo humano no es otra cosa que un mundo específicamente humano porque lo que derivamos de estas observaciones y ensamblamos en la arquitectura de las teorías está en sí mismo constituido de un modo característicamente humano obviamente con lo que finalmente contamos no es el mundo como realmente es sino el mundo como lo percibimos cognitivamente de acuerdo a la modalidad humana y con todas las limitaciones nunca tratamos la realidad explícitamente sino en su modalidad a modo de conclusiones pues en primer lugar puede extraerse una conclusión que sería técnica observamos que los conceptos de espacio y de tiempo de red y de sistema forman una triada conceptual que forma que caracteriza los aspectos epistemológicos que es de lo que podemos saber y de lo que podemos saber con certeza episteme se refiere a la certeza las redes constituyen el esqueleto dinámico y o la circulación de un sistema si definimos un sistema como la totalidad de componentes que interactúan entre sí de modo que puedan visualizarse como una unidad conceptual entonces nos damos cuenta de que el tenor radica en la interacción así pues la subtotalidad de interacciones de un sistema se expresa en los términos de la red y esta subtotalidad se refiere a aquella que nos interesa o sea las relaciones y las interacciones que consideramos más relevantes para la resolución de determinados problemas interacción y comunicación pueden usarse sinónimamente y así se hace como intercambio de información una red constituye por tanto la dinámica que define las propiedades características de un sistema si tenemos información en el sentido que antes lo dije vamos a formar distintos los diferentes nodos va a cambiar y por lo tanto es lo que está generando el cambio va formando por otra parte lo que llamamos espacio es el rango de las interacciones definidas por la red en el nivel más básico ese rango de interacciones pues crea el espacio de todos los movimientos posibles y así el espacio puede definirse razonablemente si hay objetos que interactúan y en el nivel más bajo hemos visto que es eso que puede interactuar por lo tanto no hay espacio vacío sino que el espacio en sí es el resultado de esa propia interacción similarmente el tiempo es la secuencia en la que el sistema se actualiza a sí mismo va cambiando visualizado en términos de categorías esto significa que los nodos y enlaces agentes y sus operadores constituyen objetos y morfismos mientras que el espacio y el tiempo como el rango de las interacciones o del dominio de la dependencia eso es teoría de las categorías y secuencia de la actualización respectivamente definen las cualidades de la interacción bueno eso es digamos la descripción dentro de de las categorías esto es la esa esa interacción viene a ser la acción dentro del del sistema en cuanto a que los operadores del sistema pueden visualizarse como agentes esta acción es siempre significativa y por lo tanto es intencional esto lo que quiere decir por ejemplo en el nivel más bajo hablar de intencionalidad es que tiene una determinada dirección antes he hablado determinadas configuraciones de las redes de spin desaparecen pero pero es como si esos elementos más básicos optan por algo no optan en el sentido humano de que visualizo el hijo no pero pero se da esa concreta relación con otro elemento se forma una red que luego desaparece mal el porque pero ellos no han elegido o no o no ha sido intencional en el mismo sentido que nosotros lo llamaríamos intencional es decir más que han optado por algo dentro del rango de opciones que ellos que ellos tenían por lo tanto se puede considerar que existe que existe un significado siempre y que existe una intencionalidad siempre siguen siguen las consecuencias de la actualización de resultados y así depende de la reflexión esencialmente consiste en la auto observación de un sistema respecto a su entorno de modo que en un sentido suave del término el sistema puede visualizarse como reflexivo y como activo suave porque esa interpretación hay que tener cuidado porque estamos refiriéndonos a las diferentes escalas de complejidad y la actividad pues lo mismo a veces no es reflexiva puede ser no reflexiva obsérvese que la triada conceptual que hemos dicho del espacio de la red y del sistema corresponden directamente a otra triada conceptual que es de tipo ontológico caracterizada por la cognición la comunicación y la cooperación estas son cosas que tienen lugar alguien conoce alguien se comunica alguien está cooperando y en particular hay un proyecto triple C que inició Peter Fleischner de una publicación que hace que hace mención a esto a cognición comunicación cooperación cognición comunicación cooperación en otras palabras ya que los seres humanos están constituidos de un modo cognitivo hay espacio y tiempo para asegurar que la capacidad humana de observación puede satisfacerse mediante la ordenación de los sucesos en un orden espacial y temporal que está bien definida ya que los seres humanos han de comunicar para asegurar su orientación dentro del mundo observable pues hay red y ya que los seres humanos deben ser capaces de interactuar directamente con el entorno no humano usando energía y materia y ya que esto lo hacen mediante cooperación por eso hay cooperación por eso hay sistema o sea tenemos cooperación y hay sistema para lograrlo esa es digamos la la idea tradicional es que la forma debe disponerse en armonía con el contenido y aquí vamos a tocar la relación con la con la ética ya veremos para nosotros aquí significa que la la gestión explícita del sistema debe ser una consecuencia de los resultados anteriores en cuanto a que la estructura del sistema que consta de sus característicos espacios tiempos redes de comunicación etcétera la determinación de una forma adecuada que es lo que los filósofos estoicos llamaban catafisín la forma la forma adecuada la que está de acuerdo a la naturaleza depende de la de la evaluación cognitiva de modo que en primera instancia se trata de una actividad estética tenemos que reproducir esa esa forma que es adecuada y en cuanto a que eso es una evaluación cognitiva pues está dentro del marco de la de la representación tenemos que encontrar esa forma adecuada por otra parte la vida está determinada por los resultados de lo que denominamos diseño los seres humanos han de comportarse adecuadamente con respecto a lo que saben y en cierto sentido el comportamiento humano es el efecto siempre de un diseño o sea hay que diseñar la ética se podría interpretar como un cierto diseño del comportamiento pero la ética la entendemos también como el saber popular o el reservorio de conocimiento conjunto de los comportamientos adecuados y esto requieren determinados criterios de adecuación que están esencialmente basados en la estética como elegimos el que uno sea más adecuado o no esto de algún modo permitiría revivir la antigua idea de la calocagacía que ha tenido bastantes o varios destellos a lo largo de la historia que procede de calos lo bueno y de agazos lo bello esto es la producción de una armonía que es deseada de modo que una se adapte a la otra para esto es interesante este ejemplo de Heráclito cuando cuando sus compatriotas le preguntan por de qué manera se puede lograr la armonía en la vida de la ciudad en la polis que es la monoya que es la armonía cívica para los griegos pues entonces le llega le han hecho la pregunta cómo la conseguimos esa armonía pues supuestamente lo que hizo es que guardó silencio cogió una copa la mezcló agua con harina de cebada le añadió un poco de menta para hacer una mezcla que sería una receta que era conocida por el quiqueón que es la bebida ritual para los oráculos délficos la bebió y se marchó sin decir nada pero el mensaje es más o menos claro la mezcla se mantiene solo si permanece agitado en otras palabras pueden conseguirse sistemas armónicos que en ciencia suelen llamarse resilientes que aguantan los cambios que aguantan los golpes basados en el estado de comunicación dentro de sus redes sociales siempre que estén diseñados dentro de las condiciones del contorno del rango meta estable de su espacio de estado y que quiere decir ese rango meta estable que se encuentra en una posición en la cual existe una cierta estabilidad en la cual se puede volver al punto de origen pero en una situación en la cual pueden cambiar no colocado en otra parte del espacio de estado en el cual se es absolutamente estable y no se produce ningún cambio es fundamental y se puede ver en el análisis del estado de cualquier estructura evolutiva que todas aquellas que se han mantenido se mantienen siempre en esas situaciones de meta estabilidad porque son las que le permiten el ir cambiando de modo que hay permanentemente un movimiento divergente por tanto conflictivo entre los componentes del sistema que sólo pueden estabilizarse si nunca se detienen esto reclama por tanto una agitación permanente y a la vez esto supone pues un conflicto permanente de lo cual habla máximo Cacciari en Estasis versus Podemos y muchas gracias por su atención y